El trabajo que presentamos se titula un enfoque agroecológico para el control de la polilla del girasol. El girasol ocupa la cuarta posición entre las fuentes de aceite de vegetal. Su producción se ha incrementado desde 9.6 millones de toneladas a mediados de los años 70 hasta 52 millones de toneladas en el año 2018. Es un cultivo flexible que promete adaptarse al cambio climático, ya que puede mantener rendimientos estables en una amplia variedad de condiciones ambientales, incluida la sequía. Sus semillas contienen cerca de un 44% de aceite y un 16% de proteínas, por lo que compiten los mercados como fuente de aceite vegetal y como producto rico en proteínas. La principal plaga de este cultivo en la mayor parte de América es la polilla del girasol, homeosoma electelum. En Norteamérica, las infestaciones severas producen de 30 a 60% de reducción de los rendimientos, y estas afectaciones pueden ser incluso mayores alcanzando hasta la pérdida total de las cosechas. Este insecto produce sus daños en estado larvario. La mayor parte de este estado se desarrolla dentro de los hackeños o en el interior de los tejidos, detallos y capítulos. Este comportamiento hace del combate de esta especie extremadamente difícil, y usualmente el medio para su control es un insecticido. En contraposición a esto, se ha demostrado que los tratamientos químicos pueden tener efectos adversos sobre polinizadores y otros insectos benéficos. Es importante comprender que las producciones de girasol están vinculadas estrechamente a los servicios de polinizadores. En las plantaciones comerciales, las abejas melíferas son sus agentes polinizadores primarios, y si hay una deficiencia en su número, pues se obtendrá una cosecha menor. Teniendo en consideración los hechos expuestos, se establece como objetivo principal formular una estrategia ecológicamente sostenible para el control de la polilla del girasol, fundamentada en el conocimiento de su interacción con el cultivo y el ambiente. Para la consecución de estos objetivos, se caracterizaron los daños ocasionados por este insecto en diferentes cultivares. Se estableció el periodo crítico para conseguir su control en relación a la fenología del cultivo, y se evaluó la eficacia de varios agentes biológicos en tomopatógenos. Se provoca una vez que se ha superado la etapa fenológica en que hay flores y polen disponibles, las larvas de homeosoma electelum no podrán desarrollarse, aun cuando continúe la actividad reproductiva de los adultos. Se estableció que las aplicaciones de agentes de control deben ser realizadas durante el intervalo demarcado por 1.278 y 1.581 grados Celsius día. Esto, claro está, es en tiempo termal. Teniendo en cuenta esta conducta, el intervalo crítico para el combate de homeosoma puede estimarse entre el 65% de la duración del ciclo hasta alcanzar el fenostado reproductivo 9, según la escala de Schneider y Miller en el 81, y el 84% hasta alcanzar el mismo fenostado. Se determinó que realizando aplicaciones de compuestos activos durante este intervalo se pueden proteger las plantaciones mientras dura el periodo de floración, y se extiende además esta protección a plantas que florecen tempranamente. Estas plantas precoces pueden generar infestaciones a partir de larvas en itales superiores al tercero. Ya las larvas en estado superior a L3 son capaces de alimentarse de la base de tallo en los capítulos y de aquenio formado. No necesitan de la presencia de polen para iniciar la infectación en una planta y pueden pasarse de unas plantas a otras. Estas larvas tempranas son muy difíciles de combatir, puesto que se encuentran protegidas dentro de los tejidos de las plantas cuando el resto de las larvas se encuentran en su etapa más vulnerable. De acuerdo a este modelo, las medidas de combate aplicadas estarían concentradas en un corto periodo, reduciendo los costos e incrementándose la eficacia. Puesto que un déficit en el número de abejas en las áreas de cultivo causa una reducción de las cosechas de girasol, cada programa para el control de homosoma electelum y los programas para la polinización del girasol deben estar acomodados, de modo que se puede obtener una exitosa producción de semillas. Analizados estos hechos, una solución a este problema sería el uso de las abejas para diseminar agentes de control biológico, a la vez que realizan su actividad de polinización. Con el objetivo de desarrollar esta estrategia, se establecieron dos tratamientos en parcelas de 10 de 150 metros cuadrados cada uno. Un tratamiento consistió en exponer a las plantas de girasol florecida a la acción de una colmena de abejas, a la que se suministró periódicamente inoculo de bauberia baciana, para que fuese transportado por las abejas a los capítulos. Y el otro tratamiento, en el cual se colocó solo la colmena, sin el suministro de inoculo. Debido a la imposibilidad de aislar los dos tratamientos en el campo e impedir de esta manera que se confundieran los resultados, estos se aislaron de forma temporal. Se logró esto sembrando la parcela para el tratamiento control sin aplicación, 20 días antes de modo que comenzara y terminara su periodo de floración antes de que comenzara la floración en la parcela tratada. El inoculo utilizado fue bauberia baciana de la cepa LBB32 y se colocó a los 60 días de germinada la segunda parcela, la correspondiente al tratamiento en sí. Para la dispersión del agente biológico se instaló un dispensador de inoculo en la entrada de la colmena. Este dispensador, que es el que aparece en la imagen, consistió en una caja de madera de 20 centímetros de largo, 23.5 centímetros de ancho y 5.5 centímetros de alto. La caja se dividió interiormente en sentido diagonal, como puede observarse, para separar las secciones de entrada y salida de abejas a la colmena. El inoculo se deposita en forma de polvo en un receptáculo ubicado en la sección de salida. De esta manera, cuando las abejas parten de la colmena hacia las flores, cargan el agente biológico hacia estas, pero al regresar entran por una vía separada y no arrastran esporas de bauberia hacia el interior de la colmena. Se comprobó que las abejas son capaces de cargar adecuadamente el inoculo en tomopatógeno y que la carga de inoculo es independiente de la concentración utilizada. Así que, esta capacidad de carga parece estar determinada por la estructura de las abejas en sí, por los diferentes elementos estructurales que tienen en su cuerpo, pelos, depósitos, etc. Y que estos elementos son los que delimitan la capacidad de inoculo que son capaces de transportar las abejas hacia el campo. Se pudo comprobar también que el área afectada por capítulo fue significativamente menor en las parcelas tratadas. En las parcelas no tratadas, las afectaciones estuvieron por encima del 60% en el 25% de los capítulos, mientras que las afectaciones de las parcelas tratadas nunca sobrepasaron el 30%. El número de larvas también fue significativamente menor en las parcelas tratadas con este método. E igualmente, las afectaciones al rendimiento fueron mucho menores en las parcelas tratadas. Para determinar si efectivamente las esporas eran depositadas en los capítulos de girasol, se desprendieron las pequeñas flores individuales de 10 capítulos. Estas fueron suspendidas en 500 ml de agua destilada y colocadas en un agitador de paleta durante 5 minutos. Con este procedimiento, se recuperó una concentración de 2.71 por 10 a la 8 esporas por capítulo de las plantas de la parcela tratada. Y al asperjar este inoculo, in vitro a larvas de homosoma lectelum, se registró un 100% de mortalidad. Finalmente, en las evaluaciones realizadas a la colmena, luego de ser utilizada para los tratamientos con entomopatógenos, no se detectaron afectaciones a las abejas. Como conclusiones de este trabajo, podemos decir que se puede controlar eficazmente a la polida del girasol utilizando ovejas de miel como vectores de bauberia vaciana. Y que no se detectaron afectaciones a las abejas debido a su exposición ante el hongo en entomopatógenos. Muchas gracias por su atención. Esperamos que el trabajo les haya resultado interesante.